¿Qué tal? ¿Cómo están? Hablamos ahora de otro tema porque hace 70 días exactamente ha retornado a nuestro país Juan Ángel Naput, luego de pasar 91 días, 91 meses, mejor dicho, detenido en una cárcel federal de los Estados Unidos. Fuimos a conversar con él y él nos decía que a él lo terminaron encarcelando sin evidencias, por una causa evidentemente política. Mil por ciento político, es un tema injusto, político, al final, lastimosamente nunca hubo pruebas concretas para que se hagan nada, pero bueno, en la vida ocurren este tipo de cosas. Hay gente que sufrió mucho más de lo que yo sufrí, y ocurrió todo esto por el voto de Qatar, como dije, y el que quiera es muy fácil hoy encontrar. Diríamos las razones por las cuales esto ocurrió, pero Dios pone las cosas en su lugar y yo creo que hay ciertas cosas que están cambiando y que al final la verdad se sabe, ¿no? Encima creo que usted fue probablemente el único dirigente que soportó toda esta situación, porque los demás están libres. Sí, somos dos, ¿verdad? José María Marín de Brasil, que estuvo dos años, y en mi caso que yo fui privado de libertad por 91 meses de mi vida, ¿verdad? Que es bastante, ¿verdad? Por algo que realmente nunca ocurrió, ¿verdad? Finalmente, para que la gente entienda, ¿de qué lo acusaron a usted, don Juan Ángel? Yo salgo, a mí me acusaron de tres, cuatro cosas. Yo salgo libre, o sea, el jurado me encuentra libre de lavado de dinero. Me encuentran libre de haber recibido dinero y la acusación que tengo es una acusación de conspiración. Le hace que yo sabía lo que estaba ocurriendo y que nunca hice nada para solucionar el problema. ¿Y se basó solamente en las versiones de los otros dirigentes? Versiones de diez personas que tenían la soga al cuello y que negociaron su libertad acusándome a mí. ¿Ninguno de ellos estuvo preso? No, ninguno. Ninguno no hizo ni un solo día. Ellos están totalmente libres. En otro momento de la entrevista nos dijo que ya no sentía rencor por todo lo que había sufrido, que ya no mira atrás, que él está disfrutando de su vida, de su familia, de sus amigos y especialmente de su madre. Nos relataba la emoción que sintió al volver a verla después de tanto tiempo y también conversamos con él de qué hacía durante ese tiempo en la cárcel. Tengo tres hijas maravillosas, tengo un hijo fantástico, tengo mi madre que estaba tan preocupada, mi hermano, mi hermano, mis tías, mis primos, sobrinos y toda la familia, toda la familia que nunca me abandonó, mi señora que jamás me abandonó, amigos que nunca nos abandonaron y solo agradecer a Dios todos los días. Mi vida es tan diferente, es tan sencilla, tan llena de fuerza espiritual. Me cuesta creer, me cuesta creer. Juan Ángel, sabemos que hay muchos momentos de reflexión en ese tiempo que pasó usted allá en Estados Unidos. El tiempo pasaba rápido, pasaba lento, ¿a qué le dedicaba sus horas? El tiempo es una buena pregunta, creo que no me hicieron, el tiempo pasaba bien lento, el tiempo pasa lento. Pero después uno encuentra, yo mis pilares fueron que confié siempre en Dios, confiaba en la justicia, sigo confiando en la justicia, que en su momento todo se va a rever en mi familia. Y para mí fue fundamental haber hecho ejercicio físico todo el tiempo, ¿verdad? Que era fundamental, fue fundamental, pude jugar al ajedrez, aunque soy un burro jugando al ajedrez, pero el ajedrez me ayudó muchísimo. Leí muchísimos libros, no dejé nunca leer el libro hasta que empezó a fallar mi lado derecho. Y leía con un ojo después, este ojo empezó a fallar y se empezó a caer, ya no podía más ver televisión. Y por último, escuchaba mucho radio, escuchaba mucho AM y la música. La música siempre fue mi primer amor, desde que era muy joven, a mí me gustó la música. Y la música me ayudaba mucho a escuchar y a transportarme pensando que estaba con mi familia. Los fines de semana eran los más dolorosos. Los fines de semana eran muy tristes porque vos sabías que tus familias estaban reunidas y vos no podías estar con ellos. La separación de toda mi familia fue muy dolorosa, hubiese preferido que me traigan acá. Finalmente, Juan Ángel Lapu nos decía que con esta entrevista daba por finalizada su vida pública, que a partir de ahora se llamará a silencio y a disfrutar de sus seres queridos.